Una vez más me salvé, de rodillas me encontré, puede ser que una vez más él me perdone. Le diré que lucho en vano, que pequeño pues soy humano, puede ser que una vez más él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios mi amigo. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios mi amigo. No me sufrirá mi hermano, cuando bastaba una mano, puede ser que una vez más él me perdone. Lucho pobre y desahuciado, con los brazos cruzados, puede ser que una vez más él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios mi amigo. Para un Dios que conoció la tentación, el amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios mi amigo.